Dale la mano a tu hermano, colombiano, de corazón, ¡vamos con los telecoms! Seleccione el ícono de Vive tu SIM o aplicaciones SIM en su teléfono. En el menú encontrará la opción Mis bancos. Si es usuario registrado en el servicio de su banco, seleccione Banca Móvil. Si no se encuentra registrado, seleccione Registrar banco. Ingrese los datos solicitados por el banco seleccionado. Seleccione en el menú principal la opción Otros, Teletón. Ingrese el valor a donar. En la pantalla aparecerá el código de autorización de esta transacción. ¡Ánimo de corazón! Transforma tu energía en actitud. Pony Malta ¿Quieres jugar, mami? ¡Sí! Little Mommy, mi bebita de verdad. Me lastimé. Es que se me quite, mami. Se me quitó. ¿Mi lengua está verde? Limpiecita. Little Mommy, mi bebita de verdad, responde a tus caricias. Little Mommy, te quiero, mami. Monster High. Una pijamada donde nadie duerme. Cleo está lista para una fiesta de muerte. Dráculaura ama las cintas de horror. Hay música y los osos tienen buen sabor. Laguna Blue se mantiene fresca. En su tanque de agua azul. Es una pijamada de miedo. Visita MonsterHighLatina.com Con Little Mommy bebita pañales... ¡Pañal, mami! ...no sabes lo que vas a encontrar. ¡Pipí, mami! Solo limpia y listo. ¡Papá! ¡Tu turno! ¿Pu-pu-pupá-pá? ¡Pipí otra vez! Little Mommy bebita pañales emite más de 20 sonidos y frases. ¡Puy! La protección es igual para todas. Nuevo Ladies Pits D. PH Active. Presenta a Bárbara Blade. En la búsqueda de la adaptación perfecta. La protección es igual para todas. Ella las liberará de una vez por todas. Con el nuevo Ladies Pits D. Professional Protection. PH Active. Que se adapta a tu PH único. Para brindar tres veces más protección. Nuevo Ladies Pits D. PH Active. Protección que se adapta a ti. De la nueva película. Barbie Escuela de Princesa. ¿Cómo estar lista para el baile? Se convierte en princesa. Con un mágico vestido. Se convierte en princesa. Brillará en su vestido de fiesta. Tres en uno. En la escuela, en la fiesta o toda una princesa. Barbie Escuela de Princesas. Busca el DVD. Este año ha regresado. Y la Navidad te la quiere arruinar. Pero tú no lo debes dejar. Estos aportes a Teletón también los puedes hacer en estos puntos. Mi deseo en esta Navidad es que sepan que todos estamos tranquilos gracias a ellos. Tengo los bolsillos llenos de lentejas para desearle a nuestra fuerza pública prosperidad. Mi doceava uva es para que los que están patrullando sientan que estamos con ellos. Nuestro deseo esta Navidad es compartir buena energía con la fuerza pública y su familia. Esta Navidad, que un deseo sea por ellos. Por nuestra fuerza pública. Ministerio de Defensa Nacional. Mi nombre es Ernesto. Soy estudiante de psicología. Hice parte de un grupo armado ilegal, pero tomé la mejor decisión y me desmovilicé. Invito a los desmovilizados que se encuentran por fuera del programa a que se vinculen nuevamente a él, acogiéndose a la ley 1424. Es la oportunidad que tenemos de seguir gozando los beneficios del programa y de no perder nuestra libertad. Recuerden, el plazo es hasta el 28 de diciembre de 2011. Llame al 018-091-1516 o desde su celular al numeral 516. Hot Wheels es la nueva pista piraña devoradora. Cambia de color en el túnel y escapa de la piraña. ¿Saldrás con vida o serás devorado? Libérate de sus mandíbulas y vuelve a cambiar de color. ¡Bien hecho! Es la nueva pista piraña devoradora de Hot Wheels. Hot Wheels, gáname si puedes. Vamos de camping con Barbie y sus hermanas. Barbie conduce el campo familiar. En el techo, dos hamacas. Esquiver, hace de todo en la cocina. Stacy se baña. Perrito y Chelsea juegan todo el día. En el spa, ayúdatele. Barrio, es el camper de Barbie. Little Mommy, mi bebita de verdad. Me lo dime. Es que se me quite, mami. Se me quitó. Mi lengua está verde. Limpiecita. Little Mommy, mi bebita de verdad, responde a tus caricias. Te quiero, mami. Y por eso estoy solo con... Descarga este último éxito. Solo es mejor. Envía mejor al 5777. Suscríbete y recibe cada día tips de novios. Tres, dos, uno. Hot Wheels. Rebobbs desafía la gravedad de las carreras magnéticas. Pueden colgarse de cabeza. Gánale a todos y corren del supercircuito acrobático Rebobbs. Vamos, acelera. Máxima potencia del giro regresando a toda velocidad. Es el supercircuito acrobático Rebobbs de Hot Wheels. Si te mueves frente a ella... A bailar. Eso es la misma. Bebita, baila conmigo. Baila como tú. En izquierda, en la derecha. Enseñame cómo lo haces. Ule música y aprenderán nuevos pasos. Se quiero, mami. Bebita, baila conmigo. Se mueve cuando tú te mueves. Tiene tres canciones y baila con tu música. Bailar me da el tiempo. De la nueva película... Barbie Escuela de Princesas. ¿Cómo estar lista para el baile? Se convierte en princesa. Solo un mágico vestido. Se convierte en princesa. Brillará en su vestido de fiesta. Tres en uno. En la escuela, en la fiesta, toda una princesa. Barbie Escuela de Princesas. Busca el DVD. Una Navidad dulce y divertida en Pepe Ganga. Encuentra miles de juguetes a los mejores precios. Navidad dulce y divertida solo en Pepe Ganga. La que ven ahí es mi mamá. Está haciendo una pizza especial. Mamá, en ese truco de la pizza de oble fondo caigo una. No dos veces. Má, ese invento de la torta de zanahoria cubierta de chocolate es viejo. A mí ya no me metes ese gol. Má, con Maltiz ya puedes dejar de inventar. Llegó Maltiz. La nueva bebida con todo lo bueno de la malta y un sabor que a tus hijos les va a encantar. Barbie Fashionistas Actuación. Fashion, fashion, fashionista. Wanna be a fashionista. Cantan de verdad. Rockstars que brillan. Fashionista. Wanna be a fashionista. Wanna be a fashionista. A la fiesta. Fashion, fashion, fashionista. Limo para seis. Fashionistas. No. Barbie Fashionistas Actuación. Los accidentes de tránsito son una de las causas más importantes de discapacidad en nuestro país. Hoy, más de 24 mil personas están en esta condición porque han protagonizado un accidente de tránsito. En Teletón queremos cuidar la vida y queremos que nos ayudes a evitar que esta cifra siga creciendo. Por eso, conduce con precaución. Si vas a tomar, no manejes. Si manejas una moto, utiliza casco. Sé responsable. Piensa en ti y en tu familia. Seguimos en Teletón y tengo una invitada muy especial. Sí, tenemos un invitado súper especial, mi Javi. ¿Cómo vas, Mary? Sí, súper bien, súper feliz estando aquí con todos en Teletón. Y lo mejor de todo, también en Twitter tenemos un gran amigo que es Vlado, que también está siguiendo la Teletón y a todas las personas de aquí. Síganlo. ¿Te puedo dar un abracito? Ah, claro. Qué chévere poder verte ver cada año y qué chévere que Colombia se una por esta buena causa. Y recuerden que nosotros estamos aquí porque necesitamos que el primer paso lo des tú. Mary Moon, me ha contado que tú eres una experta en entrevistas. Ay, expertisísísísima. Yo estoy súper feliz de estar aquí con todos ustedes, contigo y con este grupo maravilloso que tenemos acá. ¿Lo presentas tú o lo presento yo? A ver, te voy a dar el gusto. Preséntalos tú. Con ustedes, señores y señores, en esta Teletón. ¡Sanon y Llanos! ¡Un aplauso! ¿Cómo están, muchachos? Bueno, yo les digo que no los estamos escuchando en este momento, pero mientras tanto les quiero presentar a Mary Moon. ¡Ay, gordos! Ella es una gatica muy bonita. ¡Hola! ¡Ay, gordos! ¡Qué bueno tenerlos aquí! ¡Qué bueno tenerlos aquí en Colombia! Bueno, entonces te cuento que este sí sirve. Entonces ustedes hablan por este, ¿listo? Bueno, muchachos, ustedes ya habían participado en la Teletón en años anteriores. ¿Es la primera vez? Es la primera vez aquí en Colombia. Ok. Para nosotros es... Y colaborar con esta grande y noble causa por primera vez.